La Bandera de la Cámpora Igual estaba pactado el paro y la marcha y todo Y ya estaban avisados Hay algunos que le gustan hablar y entonces hablan Pero si se avisa Veo que estás con Brate Hace poquito empecé Así que estoy... Está bien Bueno, en fin Que tengas buen día de trabajo